Hola, buenas tardes, mi nombre es Sheila Michelle Mancias Félix y yo les vengo a hablar sobre el cuadro de análisis de la ficha de actividades Inhala y Exhala. Como podemos darnos cuenta, en esta ficha de trabajo nos menciona la regulación emocional y la importancia que tiene la autorregulación en los niños de preescolar. Pues como bien sabemos, apenas están conociendo qué les da felicidad, qué les da tristeza, qué les molesta o qué los pone tristes, logrando así una sana convivencia entre sus compañeros, padres de familia y por si ofrece poco, docentes. Debemos de recordar que en este cuadro nos abarcan cuatro criterios. El primero, criterio psicológico de las áreas cognitivas, en este caso la atención. Este cuadro está dividido en tres alumnos, docentes, padres de familia. El primero, los niños reconocen que sentir las emociones es algo sano para su convivencia. Aprenden a colocarle un nombre a lo que sienten, si sienten felicidad, tristeza, enojo, etc. Escuchen las participaciones de sus compañeros, empiecen a realizar técnicas de relajación y por si fuese poco, aprenden a inhalar y exhalar ante situaciones que le causen furia, tristeza, enojo, etc. Es decir, cuando no pueden autorregular sus emociones. Ahora, en el caso de los docentes, es muy importante que ellos enfaticen la importancia del autoconocimiento que debe de tener cada niño. Que les gusta, que les disgusta, que les da felicidad, que les da tristeza. Y ayudar a los niños de una manera progresiva, lograremos que puedan identificar, nombrar, comprender y regular sus emociones. En los padres de familia, ellos implementarán actividades en casa con técnicas de respiración y dispondrán de un lugar apartado en el interior de la casa donde los niños tengan su espacio para desbordar sus emociones o como nosotros le podemos llamar el rincón de la calma. El segundo criterio, criterios pedagógicos de los planes y programas vigentes. En este criterio, Aprendizaje Esclave nos brinda un apartado de orientaciones didácticas en el cual nos otorga actividades, acciones para trabajar con los niños. Los alumnos deben reconocer sus emociones y cuál tiene mayor intensidad que otros. Compartir con sus otros la necesidad de qué les gusta, qué les disgusta. Aprender a usar algunas técnicas que los ayuden a controlar sus temperamentos. Esperar turnos y hablar con sus compañeros para resolver conflictos. Aquí, tanto docentes como padres de familia deben proponer acciones o en este caso, brindarle a los niños cuentos o canciones que aborden las emociones. Realizar dramatizaciones en donde los niños puedan observar escenas de felicidad, enojo, tristeza. Ponerle frases a los niños que complementen con experiencias personales. En la escuela estoy alegre si proponer actividades retadoras, experimentar diversas técnicas para controlar los impulsos de agresividad y, lo más importante, brindar ambientes adecuados y estables. Este aspecto logrará que el niño pueda desenvolverse con facilidad entre sus compañeros de clase. Tercer punto, criterios sociales y emocionales. El Programa Nacional de Convivencia Escolar establece ambientes de aprendizajes armoniosos. En la relación maestro-alumno, nos brindan criterios claros para que el infante pueda aprender a regular sus emociones en situaciones de miedo, tristeza y en loco. Gracias a lo mencionado, estas actividades se pueden trabajar en conjunto con los padres de familia, teniendo una relación a la teoría de Karen Horn. Ya que ella nos menciona que los niños deben sentirse queridos por sus padres de familia, para que puedan trabajar de manera positiva con sus padres y no de forma negativa. Y el último punto, criterios contextuales y de creencias. En esta ficha que escogí, abarca en mayor importancia el contexto del pequeño, ya que los docentes, como los padres de familia, somos los andamiajes para que el mismo niño empiece a reconocer lo que le beneficia felicidad, reproficionado o tristeza. Y como lo menciona Vygotsky, la interacción con su entorno repercute con gran valor ante la concepción de propios conocimientos, de su experiencia propia.